Después de dos días en Paraguay y después de estar en Argentina también... Bueno, primero, ¿primera vez en Sudamérica? Ahora estoy en Atentón y voy a Montevideo. Es la primera vez que viajé por mucho tiempo y visité diferentes países. Estuve en Brasil en un festival de filmes y también en México. Pero no hace mucho tiempo. Es mi primera experiencia real con Sudamérica. Dice que no es la primera vez que está en Sudamérica, pero que es la primera vez que se queda tanto tiempo, que estuvo por Buenos Aires, que está ahora Asunción, va a Montevideo ahora, estuvo por México, estuvo en Brasil en el Festival de Cine de Brasil. Entonces, yo creo que es la primera experiencia real en Latinoamérica. Tras de haber estado dos días en Paraguay, ¿Le han inspirado historias, ideas cinematográficas? Después de estar por dos días en Paraguay, ¿te has inspirado? ¿Con algunas historias desde aquí? ¿Imágenes, digamos? ¿Alguna imagen o algo que te inspiró? Sí, creo que dos días son muy cortos. Pero realmente puedo sentir la impresión. Porque he viajado, por ejemplo, con Hugo, el director del Festival de Cine de Brasil. Y así que puedo tener una primera introducción. Pero es un tiempo para entender un país, para mí. Es necesito años. Pero es verdad que hay sensaciones. Y creo que este país es muy complejo. Así que creo que es muy importante saber un país antes de grabar aquí. o tener ideas o un punto de vista en el país. Pero puedo sentir la desigualdad, por ejemplo. Porque mi película habla de la desigualdad entre rich y pobre. Y puedo sentir en este país que el contraste es muy grande. Y estoy muy feliz de presentar mi película aquí también. Porque el película es universal y puede suceder en todos lados en el mundo. Porque es un niño pequeño, solo un niño. Y aquí veo un niño muy pobre. Y estoy muy emocionado por esta situación también. Dice que igual dos días es muy poquito para conocer un país entero. Porque un país es siempre complejo. Se necesitan años para explicar lo que es un país. Entonces como que ella tuvo una introducción. Pero sí ve el tema de la desigualdad social. Que hay una franja bien amplia entre lo que es pobre. Y la gente pobre y la gente rica. Y que su película un poco se trata de eso. La película que se va a presentar hoy es sobre un niño. Y acá había muchos niños en la pobreza. Entonces es que está muy feliz de presentar acá su película. ¿Han notado diferencias en la percepción que toda su película hermana en el público europeo comparado con el público latino? Sí, entiendo. Sí, entiendo. No. 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 All around the world we need all love and also the contrast between, because the film is between industrial play and a very rich research in the Alps and this little child goes from one world to the other, he's poor and he steals things from this world and he reseals skis and material, he steals and he can live with the money. So, it shows a world with true opposite words, so it's everywhere in the world. Of course. It shows a lot of poverty, a little child that goes to the Alps, to the resorts lujosos and robes there and also a little bit of love, that a lot of people pay for love. And I think what's more important for a child, for example, because I'm very moved here by the situation of some child, children, and it's to receive love, just to receive love. And Simon, the main character of my film could be from Paraguay, from Argentina, from US, from Africa, from Europe, he could be everywhere. The main character of the film could be from Paraguay, from Argentina, from United States, from Europe. Many asked why she talks about the family in Home, in Hermanas, but how has been the influence of her own family? She has been a very traditional family because she has an interculturality. And he said, maybe everyone has asked you why did you take the family as a subject in your films, like Home and Sister, but he wants to know what influence has your own family in your movies, and that you have this interculturality, and how did it influence your film? I'm lucky because I received a lot of love during my childhood, and we were a big family for Europe. It's big because we have four children, and for Europe it's a lot. And we are very close, we are not in fusion, but almost in fusion. We speak a lot, we make a lot of things together, so we are very close, we are like a community. And sometimes we are also, sometimes we are very, how do we say, not in the norm or totally because we are sometimes, how to say, we don't like to be in the norm. I don't like the norm in the world, when everything is norm, norm. I like the things when it's just different, to have another point of view. And maybe in my family there is a small, crazy atmosphere sometimes, not every time. But, and I grew up this, this crazy, this touch of crazy, I don't know if you understand, yeah. And... You, your family. Yes, in my family. We were, we were not marginal, but we were really normal, but little, not in the norm, not in a total family normative, you know. And so I think it gives me another point of view on the world, to see the world in another view. And I think that today the family is maybe the last community where we trust, where people are very close from family. Because there is no more community, we don't trust in other community. Before there was a lot of thinking of community, to make things and so, and now it's, we are, we are in a very individualist world. And the family is maybe the last community people want to keep. But it's, it's dangerous also, because you don't, you are not open in the world. The family could be friends, we could be a mentor, something, someone who will help you. Or, the families, for me, the large sons, it's important. She said that she had a lot of luck in a family with a lot of affection, with a lot of love. Her family was like a sort of community. Entre todos, they talk. For her, they were a lot of integrants. Because for Europe, four children is a lot. So, between them, they talk. And in her family, there was never that structure of following the norms of the parents, but they don't have much to follow that kind of norms. A little bit more free of that, with a touch of crazy, as she said. So, she said she grew up with that touch. For example, on the breakfast on Sunday, we speak. We spend all the day speaking at the table. And we dinner and so, and we don't move. estamos en pijama y hablamos y hablamos, y yo era la última, yo era la chica joven, entonces escuché muchas cosas y discusiones, yo comí todas estas discusiones, así que en ese modo no estamos normales. Habla que por ejemplo en los domingos ellos se sentaban a desayunar y a hablar y de repente no se daban cuenta y pasaban todo el día en la mesa con sus pijamas y eso, y discutiendo y hablando y eso desde chica, entonces ella como que se iba alimentando de todas esas discusiones, diferentes puntos de vista, que eso era muy característico de su familia, y que ella quiere destacar un poco ese tema de la comunidad, que ahora antes en el mundo si se buscaba mucho ese tema de la comunidad, de apoyarse uno entre todos y ahora el mundo es un poco más individualista, de repente la familia ya no es la familia sino también amigos, y también eso, la familia puede ser más grande también. Ella estudió cine, se graduó con honores, pero tiene un proceso creativo más intuitivo, más experimental. ¿Tuvo mucha relevancia esa educación formal de cine en su forma de hacer cine? Él dijo que aunque tienes un profesor en film, tu trabajo es más intuitivo y creativo, y él quería saber si realmente tiene algún tipo de influencia en el profesor que has hecho. No, porque creo que yo tenía muy fascinado en cine antes de hacer cine en la escuela de film, así que veo muchos de los filmes, mi amiga estaba en París en París, así que cuando tengo tres días, voy a París en el tren, y veo muchos de los filmes, así que en este momento veo muchos de los filmes, y he leído muchos de los libros, y he leído muchos de los libros, y he abonné al Cahier du Cinéma, por ejemplo, por ejemplo, y cuando hice la escuela de film, yo quería hacer film, para hacer, para hacer, no tener mucho terror. Así que creo que aprendí mucho, porque hago film, practico, y puedo experimentar cosas, así que no fui realmente influenciada, pero fue genial, porque en esta escuela aprendimos todo el trabajo en cine, de producción, asistente, así que no sé cómo hacer un film, exactamente, es muy profesional, y así, pero creo que aprendimos cuando hacemos filmes, porque tienes una idea, te grabas, y ves si la idea es totalmente oposible, así que aprendimos cuando hacemos. puedes leer cosas, es muy interesante, ver cosas sobre el cine, me gusta, y me gusta ver películas, pero creo que lo más importante es hacer películas. dice que no realmente, porque ella ya era una apasionada de las películas, antes de empezar la escuela de cine, iba a París, su hermano estaba viviendo en París cuando eso, entonces ella iba a la filmateca, ella veía las películas, leía muchísimo, ahí como que ya se empapó un poco de eso, pero que lo bueno de la escuela de cine, es que ella aprendió, que es realmente hacer una película, la parte de producción, la parte de rodaje, entonces, como es bastante profesional, le dio también esa perspectiva. pero sí, ella cree que realmente se aprende, y que ella aprendió haciendo películas, que estando ahí, le gusta leer, le gusta ver películas, pero aprende mucho haciendo películas. por eso creo que este festival aquí, es genial para las personas, realmente, porque la programación es increíble, realmente, y es una película muy buena, yo vi las películas, y para los jóvenes, que pueden ser interesados en cine, pueden seguir el festival, y verán los películas de todo el mundo, y por eso creo que son muy felices de tener este festival aquí. por eso creo que el festival de cine, acá es muy importante, porque vio la programación, la programación de las películas, le parece excelente, y sobre todo para la gente joven, que está interesada en lo que es, el tema de las películas, en lo que es el cine, es muy importante, y es una gran oportunidad, tener esa programación, esa posibilidad de ver cine, y muy buen cine, de todo el mundo. ¿Cuál fue el valor de trabajar con Alain Tanner? Sí, a veces entiendo español, no hablo una palabra, pero entiendo. Para mí, era importante, porque yo crecí en Francia, pero justo en la frontera de Switzerland, cerca de Genova, y vivía justo en la frontera, cerca de la frontera, Alain Tanner estaba aquí, y yo estaba aquí, y yo era muy... para mí, era un maestro, Alain Tanner, y yo le gustaba mucho, como Austache, o Truffaut, o Bergman, o Zou, Tarkovsky, y así. Y un día, yo conocí que él estaba muy cerca de mi casa, así que yo tomé mi teléfono, y le llamé, y le dieron, y le dieron, y le dieron un café, y le dieron juntos. Y yo era muy joven, me era quizás 16, y aún no estaba en cuenta, y al mismo tiempo, y decidí hacer un film, y le dieron, y le dieron, y le dieron, y le dieron, Pero para mí, por supuesto, aprendí en la grabación, no sé exactamente qué, pero estoy seguro que aprendí a ver este director de este maestro trabajando, por supuesto, aprendí muchas cosas, pero lo más importante es que para mí, para mí, es posible hacer películas en España, porque creo que es muy importante cuando te muestras un gran filme en tu país, decir que es posible hacer películas en este país, porque este director hace algo, Alain Taner, hace un montón de películas en España, y es posible hacer películas, no es imposible, él vivía tan cerca de mí, y así, y así, y así, hago mucho de películas en España, sí, lo hago también fuera de España, pero también me gusta hacer películas en este país. Dice que él fue un poco como un maestro para ella, y sobre todo que viendo películas y averiguando un poco, se dio cuenta de que él vivía ahí nomás en la frontera, entonces agarró el teléfono, le llamó y le dice, bueno, vení, tomamos un café, y ahí es donde él le dice, si querés hacer películas, andá a la escuela de cine, y cuando termines, volvé. Entonces ahí es cuando ella se va a la escuela de cine, volvió, trabajó con él, y bueno, habla un poco de que lo más importante es que él le demostró que era posible hacer películas en Suiza, en su país, entonces eso fue como que la influencia más grande que ella tuvo, y ella hizo muchas películas ya en Suiza. Gracias. 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 Gracias.